Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tia's on My Fit El día de hoy este video será un poco distinto a lo que hacemos habitualmente ya que será un video vlog Hace como dos semanas Converse Chile nos envió, me habló a mi y a Isadora Nos hablaron por Instagram, por separado no por el Instagram de Tia's on My Fit Nos dijeron que nos iban a invitar a un encuentro, todo muy 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 misterioso Y hoy día miércoles nos acaban de dar los detalles, más o menos Así que Isa, dinos que dicen los de Converse Dice, hola Isa, tenemos los detalles finales para este viernes Te esperamos en el barrio Bustamante, esquina Rancagua a las 17 horas Porfa, no traigas a nadie más, además de Ari Y al llegar busquen la band de Converse que las estará esperando Eso fue todo lo que le podemos decir por hoy día miércoles Ahora espero hasta el viernes para ver qué nos dicen los de Converse Chau Hola a todos, ya es viernes y acabamos de llegar al metro Estamos acá en Metro Bustamante donde Converse nos citó para juntarse con nosotros Y aquí con nuestro invitado, Ian, saluda Bueno, acá estamos con Isadora y con Ian caminando hacia la band de Converse Que nos citaron para que nos juntamos justamente con Rancagua No sabemos qué planean los de Converse, todo esto es muy misterioso Acabamos de llegar al lugar de encuentro y está toda esta gente reunida acá y no sabemos por qué Aún no sabemos nada Como pueden ver, eso que se ve ahí atrás es la band de Converse Aún no nos dicen qué está pasando Pero están regalando zapatillas, One Star No sabemos nada aún, esto es demasiado misterioso No nos han dado muy bien la información, así que nunca estamos bien Chau Bienvenida a la experiencia Converse Bueno, les tenemos zapatillas La idea es que sigan como atentos a la cuenta porque en verdad esto es una experiencia que sigue Entonces hay que sigan atentos y que las fotos o las cosas que suban No paramos en el cancha, ¿síste? Ya Ya pues como a seguir como viendo lo que se va a preparar, viendo cosas que se va a hacer Bueno, hay muchas cosas, las cosas que son muy interesantes Es decir, ya que al fin, persona de Morón, quien me dio a la experiencia a comer Para las dos zapatillas tienen un nombre como puestos La idea es que sigan la página, que hagan un sitio Y lo que ustedes suban o que no obtenen esto Porque la idea es como verlo como que llega a los dos Llegó el momento en el que nos entregaron a los dos las zapatillas Como pueden ver acá las zapatillas dice nuestro usuario de Instagram Aunque el mío como que se borró un poquito De la ISA dice Isadora Irigoyen Y aún los de Converse como que están misteriosos Todavía no, como que no nos dicen bien que van a hacer Pero dicen que van a seguir haciendo activaciones como esta Bueno, de todos modos aunque no hemos entendido muy bien el trasfondo de esto Ha sido una muy bonita experiencia y muy entretenida Que a nuestros invitados, porque nos dijeron que teníamos que venir con amigos También les regalaron zapatillas Está la de Lian ¡Saluda a Lian! ¡Hola Lian! Y ahí está la hermana Liza ¡Hola! Y con sus Converse Bueno, eso es Y... ¡Chau! Acabamos de llegar a casa después de estar toda la tarde en el Parque de Montamante Con la activación que hizo Converse Acá están las zapatillas que nos regalaron Están a la parte de las tuyas Está muy desordenado Está muy desordenado Porque no, no llegamos obviamente a probar el fin las zapatillas Yo pensé que las pías me iban a quedar súper grande porque son 10K Y valdría como 10 y medio US Ya que son 28 centímetros y medio Y yo soy 27 y medio 28 Y me quedan buenas O sea, es muy raro Yo creo que es que en un pie me quedan buenas y en el otro igual me quedan grandes A ver, ¿cómo te quedaron? Las mías son una talla más chica de la que corresponde Pero igual me quedan bien Digo, es una talla más chica de la que me correspondería usar unas One Star Pero me quedan bien Así que no entiendo Es muy raro Pero me quedaron bien O sea, no las siento ni grandes ni chicas Hasta ahora Cuando empiezo a oler el dedo chico del pie Ahí vamos a ver si me quedan chicas Los de Converse se la jugaron con esta activación Las zapatillas dicen ahí en el talón de la derecha Nuestro usuario de Instagram Que a nosotros nos contactaron por Instagram Y además Esto es como una campaña que ellos están haciendo Que es Converse-X- O Converse-X Como que todo es muy misterioso Porque no nos explican nada Pero lo poco que entendemos Es que se vienen más eventos Más activaciones, más cosas No sabemos si van a arreglar más zapatillas o qué onda Así que hay que estar más pendientes con Converse Y ver qué hacen ellos Y nos seguirán invitando a eventos O vamos a quedar en el mundo de los olvidados Ya que hoy día hayan 60 personas aproximadamente Y eso Muchas gracias a los de Converse Si es que alguien de Converse ve este video Muchas gracias por las zapatillas, de verdad Muchas gracias Y ya saben Si les gustó este video Recuerden darle like Compartir y suscribirse Para ver más videos como este También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram Arroba Tiasomefit Eso fue Todo Chao Tienes un saludo Tienes un saludo